Deportivo Cali y Guaraní solo se han enfrentado dos veces en la historia. Fue en 1970 por Copa Libertadores en fase de grupos. Esta rivalidad nunca ha tenido ganador. El primer partido fue el 8 de marzo de 1970, donde empataron sin goles. Dos semanas más tarde, Cali visitaba a Guaraní y el encuentro terminaría uno por uno. Deportivo Cali se ha enfrentado 16 veces a equipos paraguayos. Dos a Guaraní, dos a Olimpia, cuatro a Libertad, seis a Cerro Porteño y dos a Esportivo Luqueño. Cali los ha superado cinco veces, ha empatado cuatro y perdido siete. La máxima goleada del Cali en casa a un equipo paraguayo fue el 19 de mayo de 1999. Cali 4, Cerro Porteño 0. Cali 4, Cerro Porteño. Cali 4, Cerro Porteño. La última vez que Deportivo Cali recibió a un equipo paraguayo fue el 28 de febrero del 2017, donde derrotó a Esportivo Luqueño por la mínima diferencia con gol de Nicolás Benedetti. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para que conozcas mucho más sobre la historia del Deportivo Cali.